1 9 8 7 5 4 9 1 Prepara tus sentidos auditivos para escuchar algo totalmente diferente ya está aquí 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 contigo en estos momentos el tecladista más sobresaliente de todos los tiempos el único que ha impuesto el estilo de la huegua por toda la república mexicana por toda la república mexicana con tan solo dos manos Ede Ede el travieso de los teclados su huegua y sabor la han querido imitar pero nunca igualarán al auténtico y original al auténtico y original orgullosamente con una trayectoria recorrida por más de diez años ha hecho lo que muchos no han podido en largo tiempo su sintetizador es lo que lo hace ser más original incomparable incomparable dominando dominando gran parte de la república mexicana estados unidos y centroamérica consintiendo a todo su público exigente con todos sus éxitos prepárate porque este sabor y esta alegría que sentirás al bailar su música se quedará contigo por siempre y para siempre por siempre aquí está ante ti el innovador el más sobresaliente el jefe de jefes de la huegua y la alegría musical y también el consentido del sureste mexicano en la calle el es el tropiezo de oscilados comienza para ti ahora jajaja